Amigos aprovecho de darle la bienvenida a la segunda ronda del día de hoy vamos a iniciar con el nivel 33 vamos para allá o siempre si le gusta mario maker que sea hasta el final Luigi Jump off wall ok mario mecanismo clásico con mecanismo pero voy con mario ¿Qué fue eso? Vamos a la salva señores Vamos Vámonos Pero no tengo ninguna llave Vámonos 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 ¡Ay, salvado! ¡Toria va arriba! Dios Bueno Pequeño bonus 97 monedas Está bien ¡Vámonos! ¡10 Marios! ¡Chichi! ¿Voy con el nivel 34? ¡10 Marios! Nivel super preciso Hecho por Cute Husky A ver, Husky ¡Ah, sí! ¡No, no, 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 no! ¡Bien superado! ¡Let's go! ¡Oh, yeah! ¡Mario-san! ¡12 Marios! Voy con el nivel número 35 ¡12 Marios! ¡Dust Tower Dance of Doom! A ver... Ya la meta sin recibir daño ¡Ojo, cuidado! ¡10 Marios! ¡Oh, no! ¡Sier неagh! ¡Lo siento! Iba a mucha velocidad ¡45 segundos! ¡Suscríbete! 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 Oh Oh no ¡Vámonos! Oh ¡Ay! ¡No! ¿Por qué? Por pensar en la moneda Por pensar en la maldita moneda ¡Entre! ¡Vale! ¿Estás de broma que voy a volver? ¡Oh! ¡No! Nivel superado 8 Marios GG Let's go Nivel 36 8 Marios Quiero vidas Quiero vidas Quiero vidas Quiero vidas Clásico individual Avanzamos Let's go Una vida Casi ¡ simple! ¡ AF! ¡Fu! ¡Mira! ¡Bala! 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 ¡Suscríbete! 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 GG Otro nivel 37 10 Marios High up Artístico A ver Ok Espero que me sea necesario el power up Uy tentador, tentador Muchas gracias por suscribirte amigo ¿Todo haría? ¿Una vida? Caralla Moleda ¿Eh? Ah no, la llave está ahí Vámonos Pum, pum, pum Cuarta No, la llave está ahí ¿No? No, la llave está ahí No, lo intenté Vámonos Tubería Una moneda de train, estaba para mí Vámonos No me sé que por acá está la meta ¡Ay, el rebote! No te creo que perdí por el maldito rebote Perdí todo el impulso ¡No, hay todo desde cero! ¡Vámonos! ¡Toy a haber superado! ¡Ay, Dios! ¡12 varios! ¡Y avanzamos! ¡Nivel 38! ¡Avanzamos! ¡Misterio Madness! Llega la meta de recoger todos estos objetos Tengo moneda de 10 ¡Vámonos! ¡Este es el de Hemetredatch! ¡El nivel de Hemetredatch! ¿Túbería? Una moneda corta ¡Sí, el nivel de Hemetredatch! ¡Enserio! Oye, ¿para qué? No puedo avanzar ¿Túbería? ¡Uy, me enamoré no me pinché! ¡Nivel superado! ¿Es que ese Mario? ¡GG! Voy a ponerse el nivel ¡Nivel 39! ¡Let's go! ¿Puedes hacer un nivel musical de Geometredatch en Mario Maker? Blueberry House Clásico Rompecabezas A ver ¿Túbería? ¿Túbería? Black ¿Túbería? Sonido ¿Qué es lo que hice sobre accidente? ¿Cuál es el audio? Por favor, ¿cuál es el audio? ¿Túbería? ¿Por qué? ¿Te agradeses? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vasel un audio no? ¿Por qué? Me caí Ok, reinicio Vamos de nuevo ¿Por qué pasa entremedio? Lo hice súper lento Va a ser súper lento, ¿verdad? ¿Por qué pasa entremedio? puerta la segunda puerta en serio no, 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 prefiero morir, prefiero morir que subir todo eso de nuevo ok, no sé en qué switch está azul ok ok en rojo está abierto tubería abierto camino no un poquito pesadilla 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 bien, superado bueno esto que hace varios nada mal avanzamos nivel número 40 pesadilla avanzamos link crossbow training hay que conseguir 10 monedotas a ver vale adiós adiós a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!